En lo alto del cerro de Paloma Yo con el ritmo de esta onda Voy a bailar la punta Hasta la madrugada amor Yo con este ritmo colombiano Siempre es verano Y cuando bailas Yo me vuelvo loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Ay que rico Este ritmo Y tus movimientos Loca, loca Loca, loca Baila amor Baila amor Háj Háj Este ritmo Este ritmo Ritmo loco Loco, loco Loca, loca Ay como te mueves Y como me miras Me vuelves loca Loca, loco, loco Loca, loca Loca, loca Ay, qué rico este ritmo Y tus movimientos, loca, loca Con mis manos en tu cuerpo Siento el ritmo, loca, loca Baila amor Baila amor Baila amor Baila amor Baila amor Baila amor Baila amor